¿Cómo te llamas? ¿Cuál es el nombre de tu grupo? Me llamo Marco Carranza y el nombre es Grupo Espilla. Bueno, ¿por qué ustedes se animaron a venir a esta Hackathon? Bueno, uno de los miembros se enteró del proyecto y se animó y dijo ¿Cómo podemos hacer este proyecto? Como nosotros trabajamos juntos ya un buen tiempo dijo oye, podemos participar y yo creo que tenemos buenas posibilidades y al mismo tiempo la temática del Hackathon era muy muy interesante los temas de educación, nosotros trabajamos en el sector de educación pero nos interesó mucho el tema de presupuesto público pues actualmente hay muchos problemas en las regiones nosotros, bueno, yo soy de Lima, mis dos compañeros, Víctor y Martín ellos son de Chiclayo, actualmente trabajamos ahí en Chiclayo y se ve como los gobiernos regionales pueden gastar su presupuesto de una forma efectiva entonces esa es una preocupación que siempre hemos tenido y yo varias veces les comentaba de haber alguna forma de fomentar el gasto y ver como se podría utilizar de una mejor forma el dinero y a raíz de esto salió el proyecto y por ahí salió la idea para... ¿Cómo a través de su profesión, de ser desarrolladores, pueden contribuir a que la gente se entere mejor de esto del presupuesto público que es algo súper importante y que ahorita es un tema que preocupa? Este, bueno, yo, los tres somos ingenieros, estamos un buen tiempo metidos en el tema de desarrollo pero desgraciadamente cuando la gente busca información en Internet la información está ahí, no encuentra demasiada información uno puede entrar, por ejemplo, a páginas como la del INEI y puede encontrar sábanas de sábanas de información que si es que uno no tiene un perfil de ingeniero o no conoce bastante estadística se hace muy muy complicado entenderlo en cambio, digamos, la persona común y corriente preferiría preferiría ver la información como sería masticada entonces nosotros a través de esta profesión podemos, digamos, procesar la data y mostrarla de una forma más amigable que los simples mortales que las personas comunes y corrientes puedan entender pero de repente con un gráfico de barras o un PAI es mucho más sencillo verla, visualizar la información cuando es, este, digamos, cuando es de forma gráfica y se muestra sólo lo justo y necesario, no? Y así que ellos puedan tener una mejor opinión o una opinión con más fundamentos de las cosas que se están haciendo en su región Este, sí, exactamente, muchas veces, este, por desconocimiento de la misma gente en regiones piensan que la región no tiene dinero, no? pero la realidad es completamente distinta o sea, estamos viendo ahora en las noticias como hay todo el problema hay Taja Marca, no sé, dejan de plano, no? hay todo un tema megamitalista pero en realidad la región Taja Marca es una de las regiones que, o sea, que menos ha gastado el dinero que tenía, no? para otros ejemplos, la región Lima hasta julio del año, de este año había gastado el 0,7% de su presupuesto no, no este, no esta prensa, sino la región la falta la falta, entonces, no es que, o sea, no es que no haya dinero, no? porque ahorita, digamos, el Perú, por todo el tema de los precios de los minerales tiene, tiene, digamos, unos ingresos relativamente altos pero, este, hay, hay diversas incapacidades no solamente, eh, de los gobernantes no saben en que gastar, no tienen proyectos no tienen, este, gente, digamos, en los municipios, en los gobiernos regionales que sean capaces de, de desarrollar proyectos de inversión y muchas veces para los proyectos se requiere, se requieren desarrollar perfiles técnicos, no? y la idea es acercar a la población y los conocimientos así es cuéntanos, eh, que te ha parecido la experiencia de estar aquí bueno, esta experiencia me ha parecido fantástica yo hace tiempo que me moría de ganas de participar en algo similar pero a veces por cuestiones de trabajo uno no puede, no? pero, sí, me ha parecido muy interesante ver gente de esos lugares, no? que tiene, eh, de repente experiencias de trabajo distinto diferentes edades, enfoques completamente distintos pero, cada uno trata de aportar su gradiento de arena, no? yo sé que hay chicos muy jóvenes que de repente están recién acabando los universidades o hay personas que ya son un poco mayores que también tienen un enfoque distinto de la realidad y todos ellos están con muchas ganas de, digamos, de aportar, no? de mejorar este, de mejorar este, la calidad de vida de la gente, no? listo, muchas gracias listo, gracias gracias